¿Qué pasa chavales? Soy Jerry y hoy viene a un vídeo de segundas impresiones. Ya ha salido oficialmente Bad Boy. Este es juegazo, ¿vale? Juegazo. Muy al estilo Shovel Knight. Si os gustó, os gusta, os gustará, os gustará Shovel Knight, tenéis que darle un try a esto. Digo segundas impresiones porque ya traje este juego. Traje la demo hace dos años, creo. Juegazo, juegarral, de verdad. En serio, está guapísimo. Vamos a darle. Normal o Speedrun. El juego en su formato original, recomendado para la primera vez. El tiempo global del juego y se salta en conversaciones. Vale, vamos a jugar lo normal. Está completamente español, ya lo tenéis en Steam. Mi nombre es Ryosuke. Mi padre fue un famoso jugador de béisbol hasta que se apareció hace siete años. En serio, recuerda muchísimo a Shovel Knight. Esta es mi mejor amiga, Saki. Siempre vamos en bici juntos después de clase. Juegazo, por cierto. Tengo otros siete amigos con los que siempre salgo. A todos nos encantan los deportes. Segundo episodio ya publicado, canal secundario, en la descripción, ¿vale? Voy a hacer la serie entera allí. Durante el día vamos al instituto y jugamos a nuestros deportes favoritos en equipos locales. Pero por la noche... Si hay cualquier actividad criminal en el vecindario, nos ponemos nuestros trajes y luchamos contra el mal, ¿no? Nos convertimos en héroes. Pero una noche algo ocurrió. Algo que lo cambiaría todo. Capítulo 2, en la descripción, canal secundario, serie entera. Allí, déjate un pedazo de like. Recibí un mensaje de Saki a medianoche, diciéndome que Capitán Ace necesitaba ayuda y que fuera corriendo a la escuela. Voy a disfrutar este juego, tío. Disfruté muchísimo la demo. Es muy retro, ¿vale? Venga, Bad Boy. Los otros ya están aquí. Es un juego muy, muy, muy retro, chicos. Recuerda bastante a, pues eso, a los juegos de NES y Super NES. ¡Para que te cagas! Estás toda la panda, ¿no? Capitán Ace, ¿quién eres tú? Esta dimensión ha cambiado mucho desde la última vez. Todo el mundo parece vestir de forma muy colorida hoy en día. ¿Tú, sin embargo, no tienes espejos en casa? Y que lo digas, sin ofender, faltan meses para Halloween. Un segundo, ¿a qué te refieres con esta dimensión? No me parecen demasiado listos. De hecho, diría que son un poco lentos. Pero no importa, son excelentes en sus respectivos deportes. Ciertamente son perfectos para las olimpiadas oscuras. Sí, maestro. ¿Quién es lento? Pequeñín, ven aquí y te enseñaré cómo de lento soy. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que sois minoría. Cuidado, Acuaria. Nunca subestimas a tu oponente. Exacto. Escucha al grandollón en pijama. Pero no os preocupéis, amigos míos. Ahora sois miembros de las olimpiadas oscuras. Nos lo vamos a pasar muy bien. Al menos yo me lo voy a pasar genial. Vale, fantoche. He escuchado suficiente. Estoy a punto de patear tu culo de vuelta a tu dimensión. Está bien, azaros. Dales tiempo. Ya aprenderán. Ah, el otro lado he vuelto, claro. Es una buena puntería. De todas maneras, no necesito a otro pateador. Eres libre. Fúmate, chico de rojo. Los demás, conmigo. Venga, no tengo todo el día. Shinai Gai, Acuaria, Racket Girl. Esperad, ¿a dónde vais? Vale, bad boy. Es ahora nunca. Elijo ahora. Y aquí empieza toda la movida, ¿no? Es que es full shovel night, eh. Tú, intruso. ¿Qué? Intruso. Debe ser uno de esos pájaros que repite lo que las personas dicen. ¡Muere! ¡Espera! Toma. Ese no es colega. Creo que es colega, ¿no? Ey, pajarito, ¿estás bien? Creo que le he golpeado demasiado fuerte. Solo cinco minutos más, mamá. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, pero tú estás súper rojo. ¿Pero diste el protector solar? Lo que tú digas. ¿Viste a dónde se fue ese X-0? ¿Quién? ¿Lorvisius? ¿Le conoces? Este creo que nos va a acompañar, ¿no? Como coleguita y tal. De repente tengo recuerdos de cosas que nunca he visto. Creo que te lavo el cerebro como a mis amigos. Quizás eso te ha dado nuevos recuerdos sobre él y este mundo. Quizás. No recuerdo tener la capacidad de hablar con humanos tampoco. ¡Qué extraño! ¿Reconoces este lugar? Estos estratos. La dimensión en la que vive Lorvisius. Ya veo. Por cierto, no sé qué. Vale, mi nombre. Creo que en tu lengua se pronuncia Garú. Me encantaba, Garú. Ahora te voy a ir a buscar mis amigos. Voy a ir contigo. No conozco a nadie de aquí. Dale. Tú no recuerdo este lugar. No serán útiles. Decido entonces, vamos. Level 1. Ya no las bastas. ¿Hay algo ahí? No. Juegaso, gente. Saltar y golpear. No tenemos más. ¿Vale? Luego tenemos, a ver, bebidas. ¿Vale? Movimientos. Atacar, mover, saltar. Ya está. Sencillito. Y aquí, nada más. ¿Vale? ¿Qué garita tenía de esto? Creo que es un juego japonés. Si no me equivoco. Esos matones son pixies. Esbirros de Lorvisius. Toma. Creo que hay cosas secretas también, ¿sabes? En plan... Lo que juego, tú. ¿Cómo voy a disfrutar este juego, chicos? ¿Cómo lo voy a disfrutar? Gaviotas y centellas. ¿Seré bueno? Por supuesto, coño. Si me ha pasado Shovel Knight. Esto es un rebotador. Salte y golpealo. Vale. Esto es comida. Enseñale quién es la estría de patear bolas. Lo que juego, tío. Esto no sé qué es. Es el casete. Vale. Hay que saltar golpeando. Ok. No sabía que estaba eso ahí, ¿eh? Pero algo me lo decía. Vale. He jugado muchos juegos retro, chicos. Yo me crié con la NES. Tengo mucha experiencia en esta clase de juegos. Es un checkpoint. Golpearlo para activarlo. Vale. Tenemos una frutilla. Vale. Vale, el alien. Tenía que recoger esos cristales. Con el fuego. ¡Piriripiripiri! ¡Ah, mira! ¡Ruedan los enemigos! ¡Qué guay! ¿Aquí hay algo? No. ¡Uf! ¿Cómo me voy a gozar este juego, chavales? Lo siento por ser pesado, ¿eh? Buenas, herias. ¿Algo aquí? Aquí sí. No. Vale. Ahí no creo que haya nada, ¿no? ¿Por qué no puedo subirme ahí, tío? ¡Ah! No puedo, tío. Vale. Estoy tocadísimo. ¿Puedo curarme de alguna manera? A checkpoint. Se veía venir que había algo ahí, ¿eh? De verdad que no me lo he pasado. Jugué la demo hace dos años. Pero se veía venir que estaba algo ahí. Liada. ¡Ah, tío! Liada. ¡Ay, qué liada! ¿Puedo volver al...? No. No llego allí. No puedo llegar allí. Si salgo y entro de la pantalla... Vale. Respaunean. Perfecto. Espérate. Gente, yo quiero recoger eso que está ahí, ¿eh? Vale. No se puede hacer eso. Ahí estamos. Es que hay algo ahí arriba, ¿lo veis? No sé si es una frutilla o qué es. Strike one. No sé qué es eso que hay allí, tío. Igual no es nada. Me estoy haciendo... Igual no es nada. Eran solo cristales y ya está. ¡Llego! Ahí está. Espérate. ¡Qué maravilla de game, tío! Solo tengo una frutilla. No hay más. Ok. Así. Eran, hijo. Bad boy. No sé si es una frutilla. Ah, es una frutilla. Ok. La segunda, de hecho. Brutal. No hay nada. Y la música full retro, tío. Tontito. No hay nada por aquí. Ahí hay algo. ¿Lo veis? De hecho, se ve la... La pared secreta. ¿Lo veis? Se veía la... La pared secreta. ¿Puedo llegar allí? Mierda. Quita, coño. Ahí estamos. Me han reventado. Pero, oye. Voy bastante bien. ¡No! Se cayó el personaje, tío. Ah, mira. Las gemas que ya has recogido. No tienes que volver a recogerlas. Eso está bastante guay. ¿Y aquí? Está abierto el cofre ya. Vale, bien, bien, bien. Eso me mola, ¿eh? ¿Qué hijo de puta? A ver si le gano. ¿Puedo ganarle? No le ganas ni de coña. No le ganas ni de coña. ¿Cómo se llega allá arriba? ¿Hay un camino secreto o algo? Dice, igual hay un camino invisible o algo, pero no. ¿Se podrá subir ahí de alguna manera? ¿Se podrá subir ahí de alguna manera? No, desaparece. No, desaparece la bola cuando cruza la pantalla. No, no se puede hacer eso. Tiene que haber una forma de subir ahí, ¿eh? Pero ahora mismo... Boss fight, chaval. Así que por fin has llegado. Te reconozco. Eres el esbirro de Norbisius. Cuidado, bad boy. Asaros no es un negado como esos pixies. No tengo nada contra ti, pero no me voy a ir sin mis amigos. Yo no me preocuparía por eso. No te vas a ir de ninguna manera. O igual sí, ¿no? Baby. ¿Esta paniza? Logres bloqueado. Strike 1. Está como el maestro anticipó. Hay algo dentro de ti. ¿De qué hablas? ¿Dónde están mis amigos? Todo en su video de tiempo. Nos veremos de nuevo. Me ha faltado una frutilla, tío. Y se esfumó. Me preguntó qué habrá querido decir. ¿Alguna idea de por dónde debemos empezar a buscar a mis amigos? Norbisius mencionó algo sobre enviar al tío grande con kimono a... El pico helado. ¿Shinaigai? Vamos, podría estar en problemas. Hay una cosa más. Durante la batalla recordé algo. ¿Otra de tus nuevas memorias? Sí. La técnica de lanzar al bate que usó Asaros. ¿Qué pasa con ella? Se llama Batspin. Puedo enseñarte cómo hacerlo. Ah, en serio. Sería genial. ¿Vamos a un lugar mejor donde practicar? Vale. Con eso es. Manté pulsado para cargarlo. Y ahora puedo rebotar en él. Vale. Con eso es que puedo llegar a la parte de arriba. Con esto es con lo que podemos llegar a la parte esa de arriba, tío. ¿Veis? Ah, así. Hola, tío. No. Así mejor. Claro, tendré que reiniciar el nivel para poder buscar la frutilla que me falda. Hostia, esto es full Mario, ¿no? Taberna Funky. ¿Qué pasa, viajero? ¡Hala! Vale. La banda sonora, ¿no? Lo eres bloqueado. Gusto musical. Parecís valientes guerreros. ¿Puedes ayudarme? He perdido mis queridos perritos y gatitos. No puedo encontrarles. Puedo decirte dónde los vi por última vez. Perdí un perrito en el bosque ventoso. Le gusta esconderse en bloques. Perdí un gatito cuando fui a la playa. Le gusta bucear. Perdí un perrito en un palacio de hielo. Había paredes heladas moviéndose cerca. Perdí un gatito en un caserío encantado. Le asustan los fantasmas. Un perrito en un crucero. Se suele esconder. Que sí, que me suena la molla, tío. ¿Y tú? Ey, antes he visto a tres tipos pintorescos en la taberna. De hecho, parece que hubieran venido de otro mundo. Así que decidí mortalizarles en pinturas. ¿Son sus colegas? Ni idea, ¿no? Vale, vámonos. Yukbox. ¿Y tú? Te ofrecería una bebida, pero la bodega está seca. Me hacen falta algunos ingredientes clave para mis bebidas. Mi casa es tu casa. Este lugar necesita más clientela. Vale. Vámonos. Podemos elegir camino, ¿no? Nivel 2 o nivel 3. Vamos aquí, pico congelado. Tío, que juega arral. Hora de practicar el badspin. Ok. Tontito. Cuidado, me estoy dando cosas. Ahí va. Va, no hay nada ahí. Estoy petiente, a ver si hay parés secretas. Tontito. Ok. ¿Qué tal el gameplay, chicos? Del 1 al 10. Brutano. ¡Ey! ¿Ese cofre? Un momento. Ajá. Ya me sonaba a mí, tío, que el personaje se había metido como muy en la pared, ¿sabes? Además, el movimiento del personaje es buenísimo, tío. Qué bien responde el personaje, ¿eh? Se controla muy bien. Toma, tonto. ¡Que atraviesa las paredes! El puto ninja. Toma, tonto. ¿Puedo romper esto? ¿Cómo hago esto? Ajá. ¡No! Acaba de haber un muro secreto, creo, ¿eh? Creo que he visto un muro secreto arriba. Pero bueno, igual suele haber gemas. Prometo que lo he visto, ¿eh? Uy, que esto va a tocar. Vale, a contraerlo. Con calma, ¿no? Por si acaso. Mira, que se queda ahí. ¿El casete? Mío. Oye, estoy jugando muy clean, ¿no? Muy perfecto, ¿no? Por esto, el juego no sé qué valor tiene. Creo que eran 10 pavos o 15 como mucho, ¿eh? Oye, ¿esto se puede romper? No. A ver, ¿puedo hacer esto? Fantástico. Ahora, entiendo que esto es así. No. Es con una bola de... De cañón. No es tan difícil, ¿eh? Tío, no debe ser tan difícil. De verdad, ¿qué estoy haciendo? ¿Puedo ir saltando en ella? Es que soy gilipollas, tío. Lo soy, ¿eh? Es que soy gilipollas, tío. Con lo fácil que era. ¿Y me complico la existencia a un nivel? Ahí estamos. ¿Checkpoint? ¿Habrá algo por aquí? No. Espérate un momento. Podría, ¿eh? Haber sido. Podría haber sido eso. Oye, un checkpoint, tío. Vale. Ahí está. No hay nada por aquí. Uf. Se viene la muerte, ¿eh? ¿Qué? ¿Vas a ver? No hay nada por aquí. ¿Vas a ver? No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Vamos, vamos. ¿Vas a ver? Ni puta idea de para qué sirve Dios mío Oh, esos cristales de abajo Bueno Buenas tardes Ey, mi nombre es Rufus Soy un nómada explorador ¿Qué pasa? Yo soy Bad Boy y este es Garú Tampoco estamos de por aquí No me digas, no hay nada como la aventura En lo desconocido Una aldeada construida en el pico de la montaña Y siempre es de noche Qué curioso Es un paisaje precioso Eh... Ah, ya está, ¿no? ¿Tienda? Semilla dorada ¿Qué cojones es eso? Ah Comprador informado Semilla de un extraño Era la semilla... ¡Ah! La semilla dorada siempre te la venderá un tipo O sea, hay dos semillas que recolectas Y otra que te la venden, ¿no? Se viene Boss Fight Sí Ese es colega, ¿eh? Sinegai, por fin te encuentro ¿Estás bien? Es un Boss Fight ¿Qué quieres? Taro, soy yo Ryosuke Vamos, tenemos que encontrar a los otros ¿Otros? Un mueredero guerrero no necesita a nadie más Solo entrenar y meditar Taro, despierta No tenemos tiempo para esto Oh, pichón Puede que ya no sea el amigo que recuerdas Ya vale No toleraré esta afrenta Prepararé Prepárate para luchar No quiero luchar contigo En ese caso acabaremos pronto No te preocupes Serás rápido y honorable ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vaya paliza de medir Claro, estás bien Eres fuerte Pero no estás a la altura de un verdadero guerrero ¡Hostia puta! Esta es tu última oportunidad Ríndate No pienso dejarte atrás ¡Vamos allá! Oye, está roto pelear así, ¿no? ¿Qué roto es esto de saltarle encima? Por favor, dime que me reconoces ahora ¿Bad boy? Sí, me alegro de tenerte de vuelta ¿Qué pasó? Los herbiciosos lavó el cerebro a todos Sí, me da que lo frío solo de pensar en él Creo que todavía estoy mareado Acaba de hablar el cuervo detrás de ti Sí, bueno, no hay tiempo para explicártelo ahora Todavía me siento débil Descansa, buscaré a los demás Únete a mí cuando te sientas mejor Resuque Gracias Ni lo menciones Deja que al menos te enseñe una técnica Que te será útil Uh Pulsa RB para hacer slash bash Y romper los bloques de granito ¿Y qué es esto? Ah Es con magia Y también sirve para saltar Vale Coño Está roto Qué guapo Hay que vigilar mucho la magia, ¿no? Qué marcada Vale Supongo que queda el nivel 3 ¿Esto qué es? Tienda de Elsia Nice Welcome Hablar Soy Elsia La mejor herbalista de todos estratos Preparo tónicos de salud Utilizando semillas rojas También vendo semillas si necesitas ¿Cómo puedo ayudarte? A ver Semillas rojas No tengo Tónico rojo ¿Para qué vales el tónico? Salud máxima incrementada Vale La misma historia Suscríbete Suscríbete Vale Bosque ventoso Lo haremos En el episodio Del canal secundario Así que Pásate Me acabo de morder Pásate por allí Lo tienes en la descripción Y déjate un like ¿Vale? Espero que te haya gustado Gente Juegazo Ya salió oficialmente Este juegazo Chao 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 Gracias.